Tengo 10 años que recién las cumplió, ahora en marzo. Vivo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. Mi mamá se va a meter a un curso de primera infancia y es empresaria de IVA. Mi papá trabaja en electrodomésticos. Tengo computador pero pues está como en mal funcionamiento, pero tengo mi tablet. Y cuando nos dejan cualquier investigación entonces yo investigo, puedo mirar más cosas. En la sede, todas las sedes primarias de grado quinto estamos haciendo un proyecto. Entonces es necesario tener las tablas, tener los portátiles para poder comunicarnos con ellos. Me gusta estudiar porque pues puedo aprender más. Me gusta estar haciendo algo, no me gusta quedarme quieta nomás. Entonces me gusta estudiar mucho, hacer las tareas, realizar actividades, conocer más cosas. A mí me gustaría estudiar Derecho y pues por decir ahí una carrera me gustaría también parte de la música. Al menos el otro año me metí a sonidos de libertad. Hay toda clase de instrumentos, tenemos una orquesta. Y a veces sé tocar el piano que es más seguido o también sé estar en la parte de voz. Nosotros estábamos haciendo en la anterior clase un juego donde había un robot que estaba en fábricas. Entonces él arreglaba las cosas y también se debía lógica porque tú mirabas las flechas y entonces tenías que pensar cómo hacías llegar al robot allá. El profe nos ha enseñado que pues como ahora vieron hicimos dramatizaciones de las clases de robot que nos tocó. A mi grupo nos tocó el robot espacial que su trabajo, su función es ir fuera del planeta Tierra a averiguar todo lo que está pasando. Este proceso es muy lindo, les digo que sí, es muy bonita la robótica. Yo creo que nos serviría para ser ingenieros, estudiar en sistemas porque robótica también indica lo que es programar las partes de los robots, que se utiliza todo en computadores, tablets, bueno y en celulares también. Yo haría un robot humanoide, sí, porque me haría todo lo que yo hago, haría mis movimientos y me gustaría mucho. Es muy bueno que nosotros aprendamos más cosas, que nos desarrollemos, que aprendamos más cada vez de la tecnología, que pues nos centremos más a lo que está pasando ahora en la vida moderna. Tú trabajas solo y puedes lograr las cosas, pero si trabajas en equipo te pueden lograr más cosas.